Bueno, pues por aquí sigo, por la torre Isfer, aquí abajo hay una pista de patinaje de hielo, tengo un poquito ahí puesta, y ahora vamos a dirección a los Campos Felicios, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Campos? El Champs Felicios. Eso. Bueno, vamos a tener un poquito ahora sobre hielo, a ver, no me vendría más veganos cuantas hostias ahora.